Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Está claro que la historia antigua está escrita por hombres, quizá por ello muy pocas mujeres tuvieron la relevancia de aparecer en mayúsculas en las viejas crónicas, aún mereciéndolo con creces. Creo que la protagonista de este vídeo fue más influyente para la política romana en los extertores de la República, que muchos de los cónsules o pretores que nominalmente la protagonizaron. Si queréis saber más sobre Fulvia Bambalia, acompáñanos. INTRO Fijaros bien, para entender la importancia de esta mujer en vida, resulta que fue la primera mujer no mitológica, que apareció en una moneda romana, y ahí es nada. Fulvia Flaca Bambalia, nació sobre el 77 a.C. en Roma. Era hija de Sempronia Graca, que a su vez, era hija del famoso, polémico y acaudalado, gallo Sempronio Graco. Y el padre de la protagonista de este vídeo, era el senador Marco Fulvio Flaco Bambalio, que como curiosidad, el cognomen Bambalio, deriva de su inconsistencia de discurso, algo así como el callado o el silencioso. Pensad, que el cognomen de los romanos especificaba la rama de la familia a la que se pertenecía, o en algunos casos, era el apodo de un individuo en particular, por ejemplo, Cicerón, Asica, etc. Estos, solo lo portaban los hombres, pues las mujeres eran designadas únicamente por el cognomen. Al igual que el cognomen solía designar características físicas, muchas veces con sarcasmo, por ejemplo, Cayo Julio César, donde César hacía referencia a la cabellera, Marco Emilio Escauro, donde Escauro indicaba ojos verdes, o como aquí, Marco Fulvio Flaco Bambalio, donde Bambalio significa callado o silencioso. Pues bien, sigo con la historia que me lío. Como veis, Fulvia Bambalio era de buena familia, una plebella, vamos, perteneciente a la Jens Flaca de Tusculum y descendiente directa de uno de los hermanos Graco. Y claro está, esta herencia familiar, sería determinante en la azarosa vida de Fulvia. Y es que, si había algo que tenía claro la joven Fulvia, era que no había nacido para aislar, tejer o charlar en el foro con otras matronas. No, no, Fulvia era un animal político, una mujer capaz para la intriga, que no dudó en conseguir pronto, un esposo, que pudiese servirle en su propósito. Así fue, como llegó su primer matrimonio de los tres que tuvo. El primero, fue con Publio Claudio Pulcro, todo un personaje en la época. Pensad, que era un líder populista, tildado como demagogo, por historiadores posteriores, como Plutarco. Su boda con Fulvia, era porque estaba necesitado de la fortuna de ella, y es que, en aquel matrimonio, tan conveniente, se aunaban sestercios y ambiciones. Claudio era 20 años mayor que ella, y no se había distinguido demasiado en su carrera militar en Asia, pero sí que prometía escándalos en la civil. Y si no, escuchad esta historia. Resulta, que durante una celebración de la fiesta de la Bona Dea, que en la mitología de la Antigua Roma, es la diosa de la fertilidad, la castidad y la salud, Claudio, vestido y maquillado como una mujer, se coló en aquella ceremonia exclusiva de las matronas romanas, en la propia casa del Pontifex Maximus Cayo Julio César, probablemente con la connivencia de Pompeya Sila, la mujer del anfitrión, provocando todo un incidente social, al descubrirlo allí dentro. Este intercado, dio origen a la famosa frase de César, la mujer de César, no solo debe ser honrada, sino, además, parecerlo. Curioso, ¿verdad? Pues bien, por ello, Claudio, había cometido un sacrilegio, y fue juzgado, pero el ácido alegato de Cicerón, no tuvo el efecto deseado, pues, gracias a sus generosos sobornos, fue absuelto. Pero aquel escándalo, supuso su distanciamiento definitivo, con los optimates, la facción aristocrática de la República de Roma. A su regreso de Sicilia, donde había sido designado Cueston, en el 61 a.C., Claudio, decidió renunciar a su rango patricial, para convertirse en plebeyo. Tras lograr el consentimiento del Senado, y la connivencia de César, consiguió ser adoptado, por un tal Publio Fontello, miembro de una rama plebeya, de su propia familia, en el 59 a.C. Esto, ser adoptado por una familia plebeya, era algo inaudito, en esa época. Y de esta forma, pudo así, optar, y conseguir el cargo de tribuno de la plebe, al que no hubiera podido aspirar, siendo patricio. Para quien no lo sepa, el tribuno de la plebe, era un cargo de la antigua República Romana, que era elegido por los ciudadanos, que componían la plebe. Los tribunos de la plebe, surgieron para defender, a los plebeyos, de los cónsules, del Senado, y del poder de los patricios, en conjunto. Es decir, un cargo muy, pero que muy importante. Todo esto, le enfrentó, aún más, con los optimates, con los aristócratas, y el ya por entonces llamado Clodio, pues se cambió el nombre, para ser plebeyo, se hizo con el control de las calles de Roma, a través del control, también, de las bandas gremiales, los Colegia, que él sostenía y alentaba, desencadenando todo su odio, contra sus oponentes, muy en especial, contra Quinto y Marco Tulio Cicerón. Pensad, que incluso, la casa de este famoso orador, fue demolida, sus propiedades confiscadas, y él mismo, tuvo que exiliarse, para salvar la vida. Pero aquella espiral de violencia, se le tornó en contra, y acabó con su vida. Pues Milón, otro gánster alentado, por la facción rival, fue quien protagonizó, la reyerta en la Vía Apia, donde Clodio, fue asesinado, el 18 de enero del 52 a.C. La plebe, conmovida por la muerte de aquel hombre, que había legislado a su favor, de forma tan poco ortodoxa, lo incineró en el foro, como años después, sucedería con César. Es por ello, que Fulvia y su madre, declararon contra Milón, quien fue condenado, y tuvo que exiliarse, pero no le perdonó jamás a Cicerón, que fuese el inductor moral, de la muerte violenta, de su esposo. Tras aquel terrible incidente, los Colegia, afines a su difunto esposo, le mantuvieron lealtad y pleitesía afluvia, circunstancia, que la mantuvo física y económicamente indemne. Pero poco después de los diez meses de luto oficial, a principios del 51 a.C., la joven viuda, pronto encontró un nuevo esposo, con el que proseguir sus propios cursus honorum. El elegido fue Cayo Escribonio Curión, otro aristócrata polémico, de buen discurso y pocos escrúpulos, que a raíz de un gran soborno, dejó a los optimates, y secundó la causa de César, cuando se desataron, las tensiones previas a la guerra civil. Aquel gesto, le valió en el 50 a.C., a ser tribuno de la plebe. Ya veis, Fulvia, volvía a tener un gran poder, solo dos años después. Pero para comprender, qué talento tenía la ambiciosa Fulvia, eligiendo esposos, aquí os dejo una descripción, muy explícita, del tal Curión. Curión, era un hombre de origen noble, elocuente, despreocupado, pródigo, tanto de su fortuna, y castidad, como de las de otras personas. Un hombre de la mayor inteligencia en la perversidad, que usó su hábil lengua, para la subversión del Estado. Ninguna riqueza, ni placer, bastaban para satisfacer sus apetitos. Pues bien, César recompensó a su nuevo aliado, haciéndolo comandante en jefe de la expedición a África, contra Publio Atiovaro, el prétor provincial leal a los optimates, y su poderoso aliado, el vecino rey Juba I de Numidia. Pero Curión, experto en juergas, pero bisoño en combates, encontró la muerte, junto al río Bagradas, poco después de desembarcar sus tropas en Útica. Murió en el 49 a.C., junto a la mayoría de sus legionarios, en una emboscada, muy bien urdida, por Saburra, el comandante de caballería del rey Númida. Fue cosido a flechas, hasta la muerte, cual dramático antecesor del general Cúster. De nuevo, Fulvia, había enviudado pronto, por acción directa de los optimates, pero poco tardó en encontrar un nuevo compañero, para desatar venganzas y ambiciones. ¿Y cuál fue el elegido? Pues ojo, desde el 58 a.C., el tercer marido de Fulvia, fue nada más y nada menos que Marco Antonio, el gran magister equitum de César y su mano derecha. Según nos cuenta Cicerón, Antonio optó por dejar su tórrida relación sentimental con la actriz Cíteris, porque prefería la fortuna de Fulvia. Pero no se sabe con certeza la fecha de su matrimonio, probablemente en el 46 a.C., pero sí la del nacimiento de Marco Antonio Antilo, el primer hijo de la nueva pareja, que sucedió en el 47 a.C. Como vemos, la historia volvió a repetirse. Antonio, en el zenith de su carrera militar, a la sombra de César, tenía tanta necesidad económica, como había tenido Clodio, y un pasado tan turbio y polémico, como el de Curión, del que había sido amigo y compañero de Farra en su juventud. Y por eso, optó por casarse con Fulvia. En el 45 a.C. tuvo un segundo hijo con él, Julio Antonio. Pero el asesinato de César, fue determinante para que los planes de Fulvia, pudiesen convertirse en realidad. A partir de los idus de marzo del 44 a.C., Fulvia Flaca, se convierte en el verdadero poder, en la sombra, que influye en todas las decisiones de Marco Antonio. Ella era la jefa, como en sus dos anteriores matrimonios. Y tanto llegó a intrigar, que cuando Antonio estaba viviendo en Alejandría con Cleopatra, Octavio diría después, gracias a Fulvia, Antonio había aprendido a obedecer a una mujer. Y es que ella, se sintió muy poderosa, cuando Antonio se estabilizó, tras los disturbios posteriores al magnicidio, despreciando a Lépido por su pusilanimidad, e intrigando contra los proclamados libertadores, a través de su esposo. Probablemente su momento de máximo regodeo, llegó cuando Lépido, Octavio y su influenzable esposo, constituyeron el segundo triunvirato, en el 43 a.C. Allí, redactaron la lista de proscritos, y enemigos de la patria a los que liquidar, en la que, como no, figuraba en primera línea, Marco Tulio Cicerón. Y tratando de que la nueva alianza entre el pujante Octavio y su esposo, perdurase y se asentase, Fulvia, propuso a su jovencísima hija Claudia, fruto de su matrimonio con Claudio, como esposa para el heredero de César. Una boda política, que tuvo lugar, pero que jamás se consumó por parte del astuto Octavio, ya que se divorció, poco después, para contraer un matrimonio más ventajoso, con una acaudarada viuda, llamada Escribonia. Y ya que, en esa época, un hombre no necesitaba excusas para divorciarse en Roma, Augusto, simplemente, adujo que le resultaba molesta. Y es que el matrimonio de Augusto con Claudia, nunca fue consumado, la devolvió a su madre, con una carta, informándola, de que la devolvía en perfecto estado. Pero bueno, al menos Fulvia lo intentó. Pero lo que sí consiguió, es que Marco Tulio Cicerón, fuese ajusticiado, cerca de su villa de Formiae, el 7 de diciembre del 43 a.C., por un centurión llamado Erenio. Cuando el tribuno Popilio Lenas, llegó a Roma, portando la cabeza y mano derecha de Cicerón, Antonio le ordenó, que ambas fuesen clavadas en la rostra, que era la tribuna del foro, que servía de púlpito, desde el que los magistrados y oradores, arengaban al pueblo, para así, hacer mayor escarnio público del difunto. Incluso, cuenta Dion Casio, en su historia romana, que Fulvia se acercó con sus dos hijos, hasta donde estaba la testa de su odiado Cicerón, se extrajo una horquilla del cabello, y atravesó la lengua del orador, en un explícito gesto de fría venganza. Pero, por desgracia para ella, no todo le salió bien en sus planes. A raíz del pacto con sus colegas triúmvilos, Antonio se quedó con Oriente, en el reparto de la ecúmene. Además de su ambición política, y el anhelo, de resarcir el descalabro de Craso, con la conquista de Partia, siguiendo los planes, que el propio César, había preparado, para acometer, tan descomunal campaña, el pichabrava de Antonio, tenía otros intereses en Asia. El primero, se llamaba Glafira, una sugerente cortesana, Capadocia, con la que Antonio, sostuvo un torrido romance, en Efeso, mientras Fulvia, todavía se recreaba, con su visión, de la testa de Cicerón, en el foro. Pero, no fue esta mujer, seductora, la causante, de sus peores males. Es probable, que el divorcio, entre Octavio y Claudia, que os he comentado anteriormente, y el nuevo, escandaloso romance, de estado, de Antonio, con su aliada, y banquera, Cleopatra, supusieron, un trauma, y un despecho, tan grande, que la llevó, a camelarse, a su cuñado, Lucio Antonio, el hermano, de Marco Antonio. Para así, reclutar, ocho legiones, en Italia, con las que rebelarse, contra Octavio, en el invierno, del 41 antes de Cristo. Ya veis, que la tía, no paraba. El órdago, acabó mal, acorralados, los dos cuñados, en la actual Perugia. Cuenta Plutarco, que Fulvia, paseaba, con el gladio, o sea, con una espada, en el cinto, como una oficial más, por la ronda de guardia. Dando órdenes, a cinturiones y tribunos, como si de un legado, se tratase. Incluso, plomos de onda, encontrados allí, y fechados, durante ese conflicto, reflejan, las burlas, de los legionarios, de Octavio, sobre quien, en realidad, llevaba, el mando, en aquel ejército. Y después, de casi, cuatro meses, de sitio, sin suministros, ni futuro, los cuñados, se rindieron, ante el futuro, prínceps. Fulvia, acabó exiliada, en Sision, ciudad costera, cerca de Corinto, y Lucio Antonio, enviado, aterraco, como pretor, de la Hispania Citerior. Fulvia, murió, poco tiempo después, en extrañas circunstancias, y Marco Antonio, no llegó, a volver, a ver, a su esposa. En cambio, sus hijos, corrieron, suertes diferentes. Antilo, fue decapitado, por orden de Octavio, cuando entró, en Alejandría, en agosto, del 30 a.C. En cambio, Julio, llegó, a ser cónsul, en el 10 a.C., gozó, de cierto favor, en la corte de Augusto, y acabó, casado, con Claudia Marcela, la menor, la hija de Octavia, con la que tuvo, tres hijos, aunque su gran amante, fue Julia, la hija del prínceps, y prima de su esposa, un romance peligroso, que le costó, la vida, en el 2 d.C. Bueno, ya os he contado, la vida de Fulvia Bambalia, una mujer, que no dejó, indiferente, a nadie. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? Me lo puedes poner, en los comentarios, y si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez, aquí, en Historias de la Historia, dale a este botón, y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Para acabar, me gustaría recomendaros seguir mis otros dos canales, Ciencias de la Ciencia, e Easypromos TV. Estoy seguro que te gustarán, y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial, para la supervivencia. Muchísimas gracias.